Una reunión, una noticia, un lanzamiento que desata la ira. ¡Es urgente, rápido! Recibe información muy importante. ¿Está chequeado esto? ¿Nos están matando? ¡Alguien que conteste, por favor! Se llama Manaus sin azúcar. Y es más rica que la nuestra. ¡No! Nueva Manaus sin azúcar. Sensacional éxito en todas las bocas del país. Atlanta, we have a problem. ¡Vamos, Manaus!